Estamos con Diego Dinucci, jefe de trámites de la ANSES, para como todos los miércoles responder sus preguntas, dudas que recibimos a través de consultas arrobaanses.gob.ar Hola Diego, ¿cómo te va Roberto? Un gusto. Bueno, comenzamos con la consulta que nos hace Zulma Jiménez de Lanús, provincia de Buenos Aires, pregunta por el estado de su jubilación, cuenta que fue a la AFIP, sacó la clave fiscal y luego un asistente de la ANSES le ingresó a la moratoria. Efectivamente, tal cual dice Zulma respecto a este programa de asistencia previsional, inició justamente el trámite bajo esta modalidad, ahí tenemos a quien corresponde la asistencia previsional, a los trabajadores que desempeñan servicios como autónomos y o relación de dependencia, como el caso de Zulma que tiene ambos sistemas, que cumplen el requisito de edad, 60 años mujeres, 65 varones, y entre los 4 meses posterior solicitó el turno, es decir, 4 meses antes pueden solicitar el turno bajo asistencia previsional y aquellos en cuanto a las pensiones directas, causantes que tengan actividad autónoma o relación de dependencia, como dijimos anteriormente. En el caso de Zulma tiene, justamente ella menciona que solicitó la clave fiscal ante la AFIP, porque tiene actividad autónoma, nuestros asesores están autorizados para descargar los servicios bajo este sistema autónomos, bajo una aplicación que se llama SICAN, Sistema de Información para Contribuyentes Autónomos y Monotributistas, de hecho nuestros asistentes tomaron la clave, ingresaron la certificación de aporte de este sistema, lo que dio origen a su jubilación a partir de abril. Zulma, efectivamente ya está tu jubilación al pago, de hecho ya tenés número de prestación jubilatoria número 15-0, 61-2-0-78-0, significa que ya estás incorporada dentro del grupo de pago 9, pagadero del 11 de abril hasta el 12 de mayo a través del Banco Provincia Monte Chingolo. La ANSES Centro te va a estar notificando los conceptos liquidados y demás próximamente. Bien, buena noticia para Zulma. Raúl Oscar Ledesma, de San Miguel de Tucumán, tiene tres hijos en edad escolar y solo está percibiendo asignaciones por uno solo. Pregunta, ¿qué documentación tiene que presentar? Raúl está incorporado al Sistema Nacional de Asignaciones Familiares, tiene tres hijos, Facundo de 11, Lucas de 8, Juan Ignacio de 3. Te están pagando, sí, por Facundo, de hecho ahora el 7 de marzo te hemos depositado en tu cuenta 620 pesos en conceptos de ayuda escolar anual, 510 pesos, y está en el rango 4, 110 pesos por Facundo. Raúl, tenés que ir a actualizar los datos respecto a Lucas, Juan Ignacio, presentarnos el documento, la partida de nacimiento, en la SES más cercana a tu domicilio. Tenés que solicitar, obviamente, además de eso, tres puntos centrales. Primero, que te pagan la asignación mensual de Lucas y Juan Ignacio, 220 pesos, 110 por cada uno, la ayuda escolar anual por ambos, 1.020 pesos, 510 cada uno, y el reclamo por el retroactivo a septiembre. Te quiero decir, Roberto, en septiembre hubo un decreto central que ampliaron los topes remunerativos con el pago de las asignaciones. Más o menos un millón y medio de chicos de trabajadores relacionados de dependencia ingresaron al sistema. Fue el caso de Raúl, a partir de septiembre del año anterior, con la modificación de los topes, empezó a liquidar las asignaciones familiares, con lo cual hago referencia a ese retroactivo. Totalizando estos tres puntos, 2.780 pesos podés estar cobrando. Hacé eso, presentáte en la ANSES más cercana a los efectos de solicitar la puesta al pago y los reclamo del retroactivo. Bien, por último, Diego Breve, Claudio Alejandro Salomón, de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, consulta por el estado del reajuste de jubilación. Claudio, aún no hay sentencia, sí, el 28 de noviembre del 2002 iniciaste por Presidente Badaro tu prestación, tu reajuste jubilatorio de ley nueva. Desde el 8 de diciembre del 2013 hubo sentencia de primera instancia, la ANSES recurrió. Desde el 8 de diciembre del 2013 que está en la Cámara Federal de Apelaciones, con lo cual, hasta que no haya sentencia, firme. Y ANSES, justamente, Roberto, vale mencionar que lo que fue ahora en marzo, hemos puesto a disposición 306 millones de pesos respecto al pago retroactivo de sentencias por reajuste, con lo cual estamos liquidando. Y es un proceso que se va a hacer. Sí, sí que, obviamente, que nosotros, una vez que se consiente la sentencia, está firme, nuestro departamento contencioso arma el legajo de cumplimiento y lo manda a liquidar. Sin ningún problema, se están liquidando. Gracias, Diego, hasta el próximo día. Un gusto, Roberto. Igualmente.